Los estudiantes de la Escuela Secundaria Rionegrina número 7 de la Marque viajaron a Tecnópolis a participar de una feria de innovación y allí obtuvieron un reconocimiento por el trabajo que hicieron. Sí, la verdad que sumamente contentos. Los chicos obvios querían algo más, ellos querían como otra instancia, pero nosotros les decíamos que era sumamente importante ya haber llegado a lo nacional. Era nuestra primera experiencia yendo a la feria, bueno, la fuimos pasando. La verdad que hermoso la experiencia, los chicos conocieron Buenos Aires, estábamos en un lugar muy lindo y bueno, entrar a la feria y ver todos esos proyectos, la verdad que muy emocionado. La devolución de los veedores fue espectacular hacia nosotros, nos dijeron que sigamos, que podemos seguir avanzando. Bueno, nuestro proyecto se llama Amoridad Urbana Sostenible en la Marque. Nuestro proyecto más que nada es para conscientizar a las personas del mal uso que utilizan los vehículos. Por ejemplo, en nuestra localidad, para hacer recorridos cortos, utilizan vehículos cuando pueden ir caminando o andar en bici. No, todo comenzó con tareas que nos dieron los profes para responder en todo el grupo y ahí nos empezó a gustar y le tomamos más tiempo, por decirlo así, y empezamos a investigar sobre el caso, hasta que nos avisaron que íbamos a competir a la primera estancia que fue el nivel TRAN. Bueno, las primeras clases que fue para prepararnos para la primera estancia fueron como varias actividades, fue como un mes más o menos y bueno, después de que terminamos de hacer todo eso nos avisaron que íbamos. Y después, bueno, en cada, intermedio de cada instancia íbamos haciendo cada vez más actividades y sí, fueron como unos varios meses. Varios, creo que se llaman como diplomas, que obtuvimos por cada distancia y nada, que algunos quedan acá en la escuela y otros nos llevamos nosotros. Sí, la verdad que también es un orgullo para nosotros también representar la escuela. Nos encantó Movilidad Sostenible, pero bueno, había que trasladarlo a los chicos y que los chicos pudieran apropiarse de eso. Se apropiaron desde el primer día y nada, se generó este trabajo hermoso que para la localidad es muy importante y teniendo en cuenta también todas las cuestiones del medio ambiente que se viene trabajando fuertemente a nivel zonal, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel mundial también se viene trabajando con la movilidad sostenible. Así que nada, estamos re felices de tener este proyecto acá en la Marque y que sobre todo que los chicos hayan logrado hacerlo de ellos y hayan llegado hasta estas instancias que es todo mérito de ellos.